Se hizo un buen partido, teníamos mucha confianza de lo que podíamos hacer acá, en nuestra cancha yo creo que siempre tratamos de hacernos fuertes y bueno, el día de hoy éramos conscientes de que necesitábamos ganar, jugar bien, creo que se lo hizo. Bueno, ahora contento por la clasificación, esperar cuál es el otro rival y bueno, nada, descansar. Siempre va a haber un poco de adrenalina en este tipo de juegos, pero yo resalto la dinámica del equipo, la entrega, el sacrificio, más que todo el buen juego. A pesar de ir la serie abajo, yo creo que el día de hoy salimos con la mentalidad ganadora, muy seguro de lo que podíamos hacer durante el partido y yo creo que fuimos justos ganadores. Sí, por el momento yo creo que el marcador pudo haber sido más amplio, pero bueno, nos alcanzó con lo que hicimos en el primer tiempo los goles y ahora a disfrutarlo nada más. Entonces, contento por el grupo, por todo lo que se ha venido haciendo y bueno, se dio un paso importante.